Sin ninguna duda, lo que el presidente trata de ser y lleva adelante es lo que le impone el Fondo Monetario Internacional. Acá, acá, muchachos, tengo que ser claros, acá no manda el presidente, acá manda la señora Garlé, o no es así. La Cristina Garlé manda acá, y él es un empleado de Cristina Garlé. Por eso, ayer en el día de la bandera, yo creo que si le ponía la bandera del Fondo Monetario Internacional, y sí, juraba por la bandera, y hablaba de esa bandera, que es a la que responde. Pero a la bandera de los argentinos no responde para nada. Pero reitero, reitero, no lo van a lograr, y mucho menos no lo pudo hacer cuando, entre comillas, tendría todo el poder que hacía meses que había asumido el gobierno, no lo va a hacer ahora que se está por ir. Porque al que él no lo quiera, el día de diciembre se va este señor, se va. Y lo importante, lo importante que para darle una tranquilidad, para que la gente no siga pensando en las situaciones que crea este señor, lo importante sería decirle al pueblo argentino, quédese tranquilo que yo el día de diciembre me voy, no solamente de presidente, sino me voy de político, porque realmente no he sabido hacer las cosas. Esa sería la grandeza que tendría que tener el presidente, pero evidentemente está muy lejos de eso, por supuesto que no lo va a hacer. Buenas tardes, Moyano, Marcelo Pela, desde Canal 3 y TN. Además de la reforma laboral, ¿hay alguna otra razón de fondo de este enfrentamiento entre el presidente Macri y usted? Porque recuerdo que en la campaña electoral anterior, ambos se profesaban elogios y hasta participaron de actos en forma conjunta, como en la usina del arte o en la inauguración del monumento a Perón en la plaza frente a la aduana. ¿Qué pasó en el medio? Mire, eso ya lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que yo tenía una relación laboral con el presidente, porque yo soy secretario general del gremio, que agrupa a muchos trabajadores que pertenecen a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y otras municipalidades también. Cuando él era jefe de gobierno, yo tenía la relación permanente con él en discusiones, lógicamente, de los trabajadores. Y yo recuerdo que cuando asumió como jefe de gobierno, y esto lo pueden comprobar con los compañeros municipales de acá, de la capital federal, cuando él asumió como jefe de gobierno, tenía intención de echar creo que 4.000 trabajadores. Y yo era secretario general de la CGT, y me invitaron a un acto el primer día que asumí él, hicieron un acto los compañeros municipales y yo participé de ese acto y dije, cuenten con mi presencia, cuenten conmigo, porque todo lo que tenga que hacer en favor del trabajador voy a traer a los de ustedes. Así que no es una relación amorosa, como se puede decir, fue una relación tirante siempre que tuvieron. Fui al acto cuando se inauguró el monumento a Perón, porque es el primer monumento que se inauguraba acá en la ciudad de Buenos Aires, y fui porque me invitó mi amigo el Momo Venega. ¿No es cierto? No me invitó el directo, me invitó el Momo Venega. Y fui como fueron muchos peronistas, pero eso no quiere decir que uno haya asumido un compromiso. El compromiso mío es con los trabajadores. No es con los políticos de turno. Es con los trabajadores. Gracias.